Bueno, bienvenidos a la primera lección, que es la presentación de todo el máster. Así que vamos a hacer un recorrido de todo lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo en este máster. Lo primero tenemos en la primera sección es la de presentación, que es la que estamos ahora mismo, en donde tenemos la presentación de todo el curso. Y el siguiente vídeo consiste en un recorrido rápido de cómo funcionan todas las opciones del curso y cómo funciona la plataforma Udemy con respecto a los anuncios y toda la comunicación entre profesores y alumnos. Si ya la sabes, directamente te recomiendo que te la saltes. Y si no, si es la primera vez que entras en un curso de Udemy, te recomiendo que lo mires porque hay cosas bastante útiles. La segunda sección que tenemos es una introducción a Unity. Aquí lo que vamos a hacer es recorrer toda la interfaz, vamos a aprender conceptos básicos de Unity, a movernos en el espacio 3D, a descubrir los diferentes paneles, a escalar objetos. Vamos a ver todos los paneles más importantes. También, si ya tienes conocimientos de Unity, esta sección se te queda obsoleta. Con lo cual, si ya sabes usar Unity, directamente saltatela y empieza directamente con Buforia. Lo siguiente que tenemos es construcción de proyectos para iOS y Android, que es una sección en la que configuramos todo el entorno PC y Mac para poder construir todos los proyectos que vamos a realizar en este máster para dispositivos iOS y Android. Si ya lo tienes configurado, te la saltas y si no, revisas por si te falta algo, necesitas algo nuevo que configurar. Así que es una sección muy cortita, muy rápida, que se puede ver rápidamente. Luego tenemos una sección que decidimos incluirla, que es Introducción a la Realidad Aumentada, en donde hacemos un recorrido muy rápido, fijaros que son lecciones muy cortitas también, de cuáles son las aplicaciones más importantes para los diferentes sectores. Para videojuegos, para marketing, salud, arquitectura, educación. Tenemos diferentes visores, diferentes dispositivos con los que podemos trabajar en Realidad Aumentada y un poco de Historia de la Realidad Aumentada. Lo mismo, si te mueres de ganas ya de empezar con Buforia, pues esta sección te la puedes saltar y si no, siempre hay información interesante que uno aprende de todo esto que nosotros estuvimos buscando y haciendo research y que decidimos grabar para ponerlo aquí. Hay varios links interesantes y cosas muy interesantes. La sección aquí es realmente donde empezamos a trabajar con Buforia directamente, es en la sección número 5, y aquí lo que vamos a hacer es primero entender cómo funciona, cuáles son los requisitos, cuáles son los SDK, vamos a recorrer toda la página y luego vamos a poder aprender a configurar todas las opciones de licencias y los targets con los que vamos a estar trabajando. Luego, en esta misma sección vamos a hacer un recorrido muy rápido de todas las herramientas que vamos a estar viendo. Fijaros que son varias herramientas, User Define, Cloud Recognition, Object Target, Model Target, Ground Plane and Mid-Air. Tenemos varias herramientas y luego recorremos un poquito de algunas cosas que necesitamos saber sobre Buforia. Una vez que recorremos así por encima todas las herramientas, empezamos a profundizar en una por una. Fijaros que aquí dice herramienta 1 y más target y aquí tenemos todo lo que es con lo que vamos a estar trabajando, cómo vamos a construir el proyecto, qué incluye la práctica y en todas hay una introducción, qué es lo que se va a hacer y una conclusión de lo que se aprendió. La siguiente herramienta es la herramienta 2, Position Tracking. Tenemos Multitarget, vamos a trabajar con varios targets. Cylinder Target, para detectar con la realidad aumentada objetos cilíndricos o de forma cónica. Los Vumark, nos van a permitir tener un solo marcador y detectar un montón de objetos diferentes sobre el mismo marcador. El User Define Target, vamos a poder definir nosotros un target customizado, como puede ser la marca de una botella o la etiqueta de un producto. Y sobre esa etiqueta, pues vamos a poder poner elementos encima. Cloud Reconition, el Cloud Reconition lo que nos va a permitir es descargar objetos de la base de datos online, en lugar de tenerlos cargados dentro de la aplicación. El Object Target, el Object Target nos va a permitir trabajar con diferentes objetos, escanear el objeto con objetos escaneados y reemplazarlos por modelos 3D, por el mismo modelo 3D. El Model Target también nos va a permitir trabajar con diferentes modelos. Luego vamos a estar profundizando sobre Ground Plane and Mid-Air, sobre esta herramienta. Así que fijaros que todas las herramientas que estamos listando al principio las estamos recorriendo una por una. Luego decidimos poner un bonus de herramientas extras, que son utilidades y cosas interesantes que podemos encontrarnos a la hora de trabajar con nuestras aplicaciones. Como por ejemplo, mantener enfocada la cámara, intentar desde buforia encender la linterna del celular, capturar la pantalla, hacer capturas y compartirlas, bloquear la UI, los botones, cuando nos encontramos frente, si tenemos botones en la User Interface y nos encontramos con algún elemento que estamos mostrando en realidad aumentada y lo queremos bloquear, pues aprender a bloquearlo. Luego tenemos interacción entre diferentes y más target, que interaccionen unos con otros. Vamos a ver, fijaros que en todas está el código disponible para que lo descarguéis y lo uséis. Tenemos Extended Tracking, DevMag, Virtual Buttons, un montón de herramientas interesantísimas que decidimos incluir en una sección de bonus final. Vale, porque ya tenemos un dominio de todas las herramientas que hay, así que esto es una visión muy rápida de cómo acceder a ellas y cómo trabajar. Todas tienen el código, todas tienen preparado y vienen preparados con los proyectos. Y por último tenemos una sección de bonus en la que vamos a incluir cupones de descuento de todos los cursos, tanto míos como de Mariano. Vale, de los dos Marianos, los Marianos. Y en principio eso es todo. Luego quizás más adelante decidimos incluir, depende de la acogida que tenga el curso y la cantidad de alumnos que se vayan suscribiendo y las necesidades que tengan, quizás vayamos incluyendo más contenido. La idea inicial era incluir a Rkit. Rkit de momento, con las últimas versiones de Unity, es muy inestable. Así que decidimos quitarlo y esperar a que se actualice o esté un poco más estable. Y cuando esté más estable quizás también se agregue. Así que tenemos planeado agregar bastantes cosas. Así que recordar eso, que si no os gusta el... Digamos, si ya sabéis Unity, ya sabéis y queréis empezar directamente a trabajar de lleno de lleno con la realidad aumentada, podéis empezar por la sección número 5. Vale, directamente. Así que, y luego eso, si vais a valorar el curso, si os sale un cartel de valorar y es muy temprano, es preferible no valorarlo, cancelarlo, saltarlo adelante y dejar la valoración para después. Ya que con una buena valoración nos ayudan a seguir creciendo, a seguir poniendo contenidos de calidad y a seguir trayéndoles todo lo que nosotros estudiamos, pues ponerlo en cursos e intentar que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Así que no molesto más. Empezamos ya a trabajar y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!